Países de África y América Latina sufren una crisis de suministro de oxígeno médico para los pacientes de coronavirus después de que se ignorase las advertencias al respecto al inicio de la pandemia. Los médicos dicen que la escasez ha provocado muertes innecesarias. Instalar una planta de oxígeno hospitalaria toma unas 12 semanas y hace falta menos tiempo aún para adaptar sistemas de manufactura de oxígeno para usos industriales. Pero en Brasil y Nigeria, así como en países menos poblados, no empezaron a tomarse decisiones para abordar la falta de suministros sino hasta el mes pasado después de que los hospitales se vieran desbordados y murieran pacientes. Por ejemplo, en Lagos, una ciudad de 14,3 millones de habitantes, un importante hospital vio el número de casos multiplicarse por 5 en enero con 75 trabajadores médicos contagiados en las primeras semanas de 2021. Solo entonces el presidente Mohamedou Bouhari liberó 17 millones de dólares para habilitar 38 plantas de oxígeno nuevas y otros 670 mil dólares para reparar plantas en cinco hospitales. Así que hay más personas que tienen COVID, ¿verdad? Y requieren oxígeno para sobrevivir. El oxígeno es una de las terapias que se utilizan para tratar el COVID, así que los hospitales públicos han tenido que aumentar su suministro de oxígeno creando plantas o instituyendo plantas, dijo este doctor. En Perú, la gente acampa en largas filas para tratar de comprar botellas para parientes enfermos. Me ha pasado bien, estoy caminando, ahora está postrado ahí, pero está luchando. Él dice quiero vivir, quiero vivir y tenemos que apoyar. Todos nuestros ahorros que hemos tenido nos hemos gastado. El estado brasileño de Amazonas se descubrió a traficantes revendiendo extintores de incendios pintados para que parecieran botellas de oxígeno médico. Los médicos en la capital, Manaus, se vieron obligados el mes pasado a elegir qué pacientes podían tratar con oxígeno ante la falta de suministro. La Corte Suprema de Brasil comenzó una investigación sobre la gestión de la crisis después de que el principal proveedor de oxígeno médico, White Martins, dijera que un aumento inesperado en la demanda había provocado desabastecimiento. Solo después de que las muertes llegaran a 50 diarias, el gobierno dijo que construiría 70 plantas de oxígeno en el estado. En cuestión de un mes, había 26 en marcha.